de la ciudad de Bogotá. No hay vacunas. Con mucha decepción, Arturo recibió la noticia de que el lugar donde tenía su cita para vacunarse estaba cerrado. Yo ya soy un hombre mayor de 65 años y además tengo diabetes. Y es que las tormentas y nevadas que azotan parte del país, retrasaron el despacho de unas seis millones de dosis de vacunas, afectando a todos los estados y obligando el cierre de centros de vacunación masiva en varias ciudades. Venía a darme la segunda vacuna porque soy asistente dental y me topo lo que dicen que no la están dando. El alcalde de Los Ángeles aseguró que una vez lleguen, los afectados tendrán prioridad. En dos o tres semanas tendremos mucho, mucho, mucho dosis. A la misma vez, el equipo de respuesta de la Casa Blanca asegura que todas las dosis acumuladas por el temporal serán entregadas la próxima semana. Para alivio de muchos, un estudio de Pfizer reveló que para conservar su vacuna ya no son necesarios estos refrigeradores especiales de ultra baja temperatura, sino que puede almacenarse en los que tienen las farmacias convencionales por hasta dos semanas sin perder su efectividad. Precisamente el presidente Biden visitó la farmacéutica. Allí el director ejecutivo aseguró que duplicarán su producción en unas semanas para lograr la meta de vacunar 100 millones en 100 días. Estoy seguro de que excederemos esa cantidad, pero es solo la base, tenemos que continuar. También causan indignación casos como el de estas jovencitas que, disfrazadas de abuelitas, intentaron burlar a los encargados de un centro de vacunación en la Florida. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.